Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por el siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van Atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por el siempre Gracias, Dani Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van atrasar Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota